En el Cantón Sicchos, Parroquia y Sinlibí, las mujeres agricultoras nos hablan de la producción agrícola que han cosechado en este 2024, detallando algunas de las dificultades, como los cambios climáticos y plagas. Y estos frutos que nosotros tenemos, semillitas que tenemos, es de nuestra tierrita, es propia, gracias a la Fundación Maquita que nos ayudaron a controlar todas las enfermedades también, no tanto 100% químico, pero en orgánico hemos podido controlar, ahorita por descontrol ha habido en las habas que ha entrado pulgón negro y eso nos ha podido estos años, pero igual estamos capacitando para poder controlar ese pulgón también, querida compañera. ¿Con qué están controlando las plantitas de habas? Pues hoy yo, de mi parte, he controlado botando ceniza, entonces ahí nos ha bajado todita los pulgones y hemos podido controlar, yo de mi parte, una cementería terminó y una cementería avance a recuperar. ¿Ha habido otros productos que tienen plagas todavía? Bueno, en Chucro también mismo, Pulgón entró, en Chucro también, entonces en Chuchos también sí había, pero sí avanzamos a controlar. ¿Ha habido ayuda de gobierno o no? Bueno, de parte del gobierno casi no hemos tenido ya así apoyo, ayuda, sí, pero gracias a la Fundación Maquita que desde que yo empecé a trabajar con la Fundación yo he tenido ese apoyo. Con las capacitaciones y la experiencia que han ganado con el paso del tiempo, continúan con las prácticas ancestrales en la agricultura. El calendario agrícola es importante para la siembra y otras prácticas manifiesta una de las agricultoras. Ahorita tengo la cosecha es maíz y cebada, esta cebadita es de dos filas, este maicito es maíz amarillo y esas polvitas que tengo, ahorita tengo que acerrar y tengo que sembrar papitas o millocos, esos polvitos que están. Este maicito es sembrado en el mes de 10 de agosto, es 10 de agosto, es significado Santa Rosa y San Ramón, ese día hay que sembrar para cosechar ahorita, en esta temporada. ¿Qué mes es Santa Rosa y San Ramón? Es agosto, 10 de agosto. ¿Ahí siembra? Ahí siembro yo, todos los años, ahí sembrado, salía para estos meses. ¿Se ve la luna también? Claro, la luna también. ¿En qué luna se siembra? En la noche oscura, en la luna negra y en la noche oscura, ahí se siembra. Siembrar, desembrar, así todo, curar también, todas las lunas viéndose, se nos pierde, ahí también. ¿Cuándo se, en qué luna se desierva, en qué luna se cura? El curar es en media luna, ya, media luna. ¿Qué decimos? Es luna llena, ahí ya no vale, ni sembrar, ni sembrar nada. ¿Qué pasa ahí? Ahí sí, todo esto, hojas amarillas y no crece, queda ahí haciendo matita bien pequeñita. Y para cosechar, también se ve o no, para cosechar que hay a cualquier día, cosechamos nomás. ¿Cómo ha pasado este año la producción? ¿Se han encontrado con plagas o de qué forma ustedes vienen prevaleciendo las semillas andinas y cultivando los terrenos? Ahorita, este año, gracias a Dios, maicitos, sin ninguna plaga yo coseché, yo de mi parte, de Cebadeta también igual, y las habas están cayendo demasiado plaga ya. No, no, creo que no vamos a cosechar bien porque está cayendo demasiado plaga, no podemos ni cómo controlar, estamos así y seguimos preparando para poder controlar con remedios. Las mujeres de la parroquia Isiliví fortalecen el cultivo orgánico, pese a las dificultades económicas, climáticas y falta de apoyo. Para TVMIC, Canal 47, reportó Liria Cofre. ¡Gracias!